Medición de la presión arterial La presión arterial es una medida de cuánta fuerza se necesita para que el corazón mueva la sangre a través del cuerpo. Si la presión arterial es demasiado alta, su corazón está trabajando demasiado para bombear sangre al resto de su cuerpo. Esto ejerce presión en las arterias y aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca y accidentes cerebrovasculares. En el embarazo, la presión arterial alta puede ser un signo de preeclampsia y también puede provocar que un bebé nazca demasiado pronto o demasiado pequeño. Este video explicará lo que significan los números de presión arterial y cómo medir la presión arterial con precisión. Una lectura de presión arterial tiene dos números. El número superior o presión sistólica es la presión en las arterias cuando el corazón está bombeando activamente. El número inferior o presión diastólica es la presión cuando el corazón está en reposo. Ambos números son importantes. Lo más saludable es tener una presión arterial menor a 120 para el número superior y menor a 80 para el número inferior. Si la presión arterial es mayor que esos números, se recomienda realizar cambios en el estilo de vida, tales como ser más activo, reducir el estrés y comer menos comida chatarra y sal. Después de la vigésima semana de embarazo de una mujer, si su presión arterial es constantemente mayor a 140 para el número superior o mayor a 90 para el número inferior, revise si su orina contiene proteínas para evaluar si tiene preeclampsia. La presión arterial baja, menos de 90 sobre 60, es normal en muchas personas sanas y común en el embarazo. Por lo general, no es un problema, a menos que una mujer esté en riesgo de shock. Aquí se explica cómo medir la presión arterial con precisión. Asegúrese de que la mujer esté relajada y cómoda. Si se apresuró para llegar a su cita, llega estresada o acaba de fumar o tomar café, haga que espere un poco antes de tomar la presión arterial. Haga que la mujer se siente cómodamente, con la espalda apoyada y los dos pies en el suelo. Su brazo debe estar descubierto y sin una manga apretada en la parte superior del brazo. Asegúrese de que el brazalete del tensiómetro sea del tamaño correcto. Esto es importante. Si el brazalete es demasiado pequeño para el brazo, la lectura de la presión arterial será erróneamente elevada. La mayoría de los brazos de los adultos se ajustan al brazalete estándar. Si el brazo de la persona es grande, verifique si la bolsa del brazalete rodea al menos tres cuartas partes de la parte superior del brazo. Primero, ubique la bolsa dentro del brazalete. Está conectada a la tubería y ocupa aproximadamente la mitad del largo. Encuentre los bordes más extensos. Luego, sujetando los bordes, coloque el brazalete alrededor de la parte superior del brazo y calcule si la bolsa rodea al menos tres cuartas partes de la parte superior del brazo. En esta mujer, la bolsa solo rodea la mitad de la parte superior de su brazo. Este brazalete es demasiado pequeño. Necesita un brazalete más grande para una medición precisa. Coloque el brazalete situando la marca de la arteria en el brazalete hacia el interior del brazo donde se encuentra la arteria principal. Luego, envuelva el brazalete alrededor de la parte superior del brazo uno o dos dedos sobre el pliegue del brazo. Envuelva el brazalete lo suficientemente apretado como para que solo entren dos dedos debajo. Asegúrese de que el brazo de la mujer esté relajado. Si su brazo no está apoyado, su presión arterial puede ser erróneamente elevada. Cuando una mujer esté acostada de lado, mida su presión arterial en el antebrazo. Ahora, prepare su estetoscopio. Acomode los auriculares para un buen ajuste en sus oídos. Luego, dele un golpecito a su estetoscopio para asegurarse de poder escucharlo bien. Calcule la presión sistólica de la mujer o el número superior sintiendo su pulso mientras infla el brazalete. Cierre la válvula con rosca de la bombilla girándola hacia la derecha. Luego, apriete la bombilla rápidamente. En el momento en que sienta que su pulso desaparece, infle el brazalete otros 30 puntos. Los trabajadores sanitarios pueden inflar el brazalete a un cierto número, como 180, pero esto puede inflarlo demasiado y causar molestias. O, si la presión arterial es muy alta, puede subestimar el número superior. Ahora, presione su estetoscopio sobre la ubicación de la arteria en el interior del pliegue del brazo de la mujer. Libere lentamente la válvula girándola hacia la izquierda. Tomará práctica poder girar la válvula lenta y continuamente para escuchar los sonidos. A medida que el brazalete del tensiómetro se desinfla, escuche y al mismo tiempo observe la columna de mercurio. Vea el número cuando escuche por primera vez los latidos. Esta es la presión arterial sistólica. Recuerde ese número. Continúe desinflando lentamente el brazalete del tensiómetro. Vea el número en la columna cuando los latidos desaparezcan por completo. Esta es la presión arterial diastólica. Recuerde este número. Ahora, abra la válvula y deje salir el aire por completo. Comparta los resultados con la mujer y explíquele lo que significan. Una vez más, la presión arterial sistólica es el número cuando escucha por primera vez los sonidos del corazón. Este es el número superior. La aguja puede moverse con los latidos del corazón, pero nuestra medición se basa en los sonidos que escuchamos, no en lo que vemos. La presión arterial diastólica es el número cuando desaparecen los sonidos. Este es el número inferior. Tomar la presión arterial por segunda vez, de inmediato, puede resultar en una lectura falsamente elevada. Para obtener un resultado preciso, espere al menos cinco minutos. Luego, vuelva a tomarle la presión arterial. Recuerde, para medir la presión arterial con precisión, la mujer debe estar relajada, sentada con la espalda apoyada y los pies en el suelo. Asegúrese de que el brazalete sea del tamaño correcto y que el brazo esté descubierto y relajado. La presión arterial sistólica es el número cuando escucha por primera vez los sonidos del corazón. La presión arterial diastólica es el número cuando los sonidos desaparecen por primera vez. La presión arterialción es el número cuando los sonidos desaparecen. Gracias por ver el video